Tú vas diciendo a la gente, que te llaman de vida, y yo vuelo a la iglesia, a través de tu vida. Tú vas diciendo a la gente, que te llaman de vida, y yo vuelo a la iglesia, a través de tu vida. Tú vas diciendo a la gente, que te llaman de vida, y yo vuelo a la iglesia, a través de tu vida.